¿Qué es mi formación de posgrado en cirugía oral y maxilofacial en el Reino Unido? En cirugía reconstructiva oncológica, que básicamente se basa en tratamientos de colajos libres microvascularizados. Y este paciente oncológico que necesitaba rehabilitación de su esqueleto facial y de su cara, pues bueno, veía que parte del tratamiento requería una rehabilitación dental. En los años 80 ya Branemar que empezó a hablar de estos implantes cigomáticos y bueno, entonces en aquella época ya me empecé a interesar por estos implantes que luego han evolucionado en el tiempo y bueno, por eso estamos en este proyecto. Por mi parte, que soy periodontista y que he luchado por mantener los dientes de los pacientes, en boca y a medida que se van perdiendo y con las técnicas de implantes convencionales, hemos ido solucionando muchos casos, pero hay determinados casos de unas grandes atrofias de hueso y de mucha pérdida o de fracasos de implantes anteriores que requieren una solución. Y básicamente sobre dos soluciones o injertos de hueso, que es una cirugía en dos estadios, mucho más compleja, bajo anestesia general o los implantes cigomáticos. Y me parece que es una técnica que incluso en este momento está muy evolucionada, se ha desarrollado mucho más, da mucha estética y poquísimas o casi ninguna complicación. Y por eso estamos con esta técnica, porque creemos que podemos resolver los casos muy severos, muy complejos, de una manera más sencilla que con injertos de hueso del propio paciente. Desde el punto de vista de cómo elegimos la clínica a la que vamos a ir como pacientes, yo creo que es muy importante recabar información sobre ese centro y saber que es una clínica de excelencia y que sobre todo los profesionales están bien cualificados y que ponen materiales de primera línea. Para mí, básicamente, eso es lo más importante. Evidentemente, en esta profesión, me imagino que como en otras muchas, cuenta mucho el boca-oreja, es decir, paciente satisfecho, es paciente que normalmente va a remitir otros pacientes. Pero fundamentalmente, estar bien preparado, estar bien equipado, tecnológicamente, estar a la última y dar servicio con la adecuada información y profesionalidad. Este proyecto está avalado por buenos profesionales, con mucha experiencia en este tipo de tratamientos, que han visto complicaciones, que han desarrollado, han colaborado con la industria en la mejora de este tratamiento y, bueno, pues va un poco en sintonía la elección de una clínica. Es un centro en el que está, pues bueno, bien diseñado el proceso de la innovación con un soporte de la evidencia científica. El proyecto Zaga, pues bueno, pues lleva 20 años desarrollándose. Yo creo que ya tenemos evidencia científica de que estos tratamientos son los tratamientos que dan seguridad al paciente. Y, bueno, y por eso nuestro objetivo ha sido certificarnos y, bueno, y formar parte de este equipo de grandes profesionales. Quizás yo puntualizaría, estando reductamente de acuerdo con Julio, algún aspecto más. Y es que en estos momentos los implantes Strauman, que son los que implementan una técnica nueva, diferente, con más seguridad, más sencilla y con menos complicaciones, son los que se están utilizando en todos los centros Zaga. Y creemos que es un hecho diferencial que corresponde a una evolución de los implantes trigomáticos hasta llegar al punto en el que estamos, que es un punto en el que ofreciamos a los pacientes mucha más confortabilidad, estética y seguridad en el tratamiento que quizás los implantes trigomáticos de hace 15 o 10 años. Bueno, es que el concepto del implante trigomático está soportado en una zona donde el implante dental no se puede insertar. El implante normal va en una zona que se llama atrofia, en la zona de lento alveolar. La zona de lento alveolar, en los casos trigomáticos que está indicado, normalmente no existe. Son casos de maxileres atróficos muy severos en los que ese hueso no existe. Entonces, tiene dos alternativas, lo que es la cirugía de regeneración ósea, para generar ese hueso dentro del alveolar que pueda soportar el implante convencional. Como son casos muchas veces en los que esto es difícil, se alarga mucho los tratamientos y supone diferentes intervenciones, el implante trigomático, como hemos dicho, está diseñado para estabilizarlo en una zona extraoral, que es la zona malar, la zona cigomática, nos obliga a tener un implante mucho más largo, en una posición normalmente para ósea y, bueno, es un implante que tiene unos conceptos biomecánicos completamente distintos. Pero lo que sí es importante recalcar y que sí es verdad que la... Bueno, todos los odontólogos, colegas que no están habitados a este tipo de tratamientos, yo diría que incluso los de no están, porque les parece un tratamiento, bueno, igual muy agresivos. Claro, cuando estás habituado a hacerlo, cuando estás habituado a manejarlo y a ver los posoperativos de los pacientes, la calidad de vida que te da la carga inmediata, pues al final es que no es tanta este tipo de cirugías. Hay que conocerlos, hay que conocerlos bien, hay que estar bien formados para su colocación y yo creo que es una opción de tratamiento de primer orden. Hoy en día, en el que estamos acostumbrados a ver más máxima desatróficos, pues por el desarrollo de la implantología, que al final los inclinantes colocados generan pérdidas óseas severas y que otro tipo de alternativas, pero cuando no ponen en balance los riesgos, los beneficios, calidad de tratamiento, pues al final es que se inclina uno por los inclinantes cigomáticos que hoy en día yo creo que tienen que ser considerados como una, no una primera línea, pero sí una línea preferente frente a otro tipo de alternativas regenerativas. Como yo suelo decir a mis pacientes, yo no haría, mi máxima es no hacer a los pacientes nada que yo no haría para mí mismo. Y yo, si tuviera un problema de atrofia ósea, para mí me haría cigomáticos antes que un injerto de hueso hoy en día. Y en medios científicos de cirujanos masilopanciales que yo conozco, yo creo que la tendencia es a eso. ¿Por qué? Pues porque ayer los injertos pues generan mucha comorbilidad, se producen reabsorciones no esperadas y el implante cigomático ya en estudios a muy largo plazo se ve que es un implante que da muy pocas complicaciones. En pacientes que tenemos que partir de la base que no tienen otra solución. El problema de los implantes cigomáticos quizá sea que requiere una formación importante, una planificación importante con programas de software y que requiere una habilidad quirúrgica que en la mayoría de los casos no es competencia de un dentista o de un periodontista o de un cirujano oral sino de un maxilofacial. En cualquier caso, si se puede trabajar en equipo con un cirujano maxilofacial, pero la persona mejor preparada para hacerlo con más conocimiento de causa de la anatomía y de la región a trabajar es un maxilofacial que incluso, como es nuestro caso, si trabajamos en equipo y aportando también la posibilidad de mejoras en la encía, aportando la carga inmediata con provisionales para que en 24 horas el paciente tenga la dentición fija, etc. Pues se trata de dar soluciones eficaces, rápidas y menos traumáticas. Pero cualquier profesional, yo creo y entiendo que no puede y que no debería incluso meterse en esta técnica, por supuesto sin cualificación, sin haber hecho bastantes cursos, incluso cursos de anatomía y desde luego, si no saben planificar los casos previamente con los programas de software, pues creo que cualquier profesional dentista no estaría cualificado para hacer cirujano. Hemos hablado antes que nosotros nos hemos querido involucrar en el proyecto Zaga porque es una certificación en la que tanto la industria como los profesionales buscamos la posibilidad de certificar una experiencia quirúrgica porque son unos implantes que son complejos de colocar, técnicamente complejos. La cirugía bien planificada es relativamente sencilla, pero bueno, pero hay que conocer esas estructuras en las que estamos trabajando porque los maxilofaciales pueden ser en realidad cualquier profesional, pero ese profesional tiene que estar muy bien formado, muy bien formado en anatomía, muy bien formado en cirugía, vamos a huir de títulos, pero al final lo que buscamos es la experiencia, la experiencia y de hecho este proyecto Zaga te tienes que certificar. Hay un comité en el que se valora un poco la experiencia profesional, los casos presentados, ¿por qué? Porque las complicaciones en manos no expertas pueden ser serias, por eso no todos los dentistas pueden realizar estas cirugías, aunque sí buenos profesionales. Primer contacto con el médico, con el paciente y el paciente con el médico, pues bueno, se trata de conocer, conocerle cuál es su necesidad, qué es lo que quiere, se valora un poco su situación clínica general, sus necesidades, se estudia sus problemas concomitantes que pueda tener en relación a la sedación, a la anestesia, ya sabe que todas estas cirugías hay que hacerlas bajo control anestésico, porque son tratamientos en zonas extraorales. Entonces se ve al paciente, se le hace un estudio tridimensional de su esqueleto facial, como hemos hablado antes, la planificación de los casos tiene que ser muy concienzuda, porque el hueso malar es un hueso de muy buenas características de cara al soporte de implantes, pero es un hueso escaso en volumen y son implantes que, bueno, hay que posicionarlos, normalmente tienes una opción y no tienes dos ni tres, entonces hay que planificarlos bien. También en las diferentes citas se van, bueno, se va hablando con el paciente del preoperatorio, de los estudios que va a necesitar, vas hablando un poco de lo que es la intervención, tienes que quedar con el protésico, con el prostodoncista, valorar la protesis que necesitamos, porque al final lo que el paciente va a ver son dientes y, bueno, y eso requiere, pues, bueno, una visión multidisciplinar de los diferentes componentes del grupo. Para que al final, después de la primera cita quirúrgica, en 24, 48 horas, el paciente está ya con dientes. Luego, en un segundo tiempo, al de unos meses, ya será la prótesis definitiva y, bueno, y luego tendrá su seguimiento, pues, estándar habitual lo que tenemos en nuestro protocolo. Me gustaría recalcar que el implante cirumático se hace bajo sedación consciente, con lo cual... O anestesia general, ¿no? O anestesia general, efectivamente, Julio. Y con lo cual estamos hablando de un tratamiento absolutamente indoloro que permite trabajar cómodamente al paciente sin que el paciente sufra ni ansiedad ni dolor. Del tratamiento de cigomáticos cabe esperar la resolución de un problema que normalmente tienen los pacientes, que es doble, que es que no pueden comer bien, se desmueven sus prótesis y, por otro lado, tienen un problema estético muy importante al haber perdido toda su dentición, pues, de que se hunde el labio, se les marcan más los supros nasogenianos, las arrugas de los labios, etcétera. Entonces, normalmente, el paciente que ha sido sustentable de un tratamiento con implantes cigomáticos queda siempre muy satisfecho en los dos sentidos. porque le queda una prótesis fija muy sólida para poder masticar y con toda tranquilidad y porque se le da volumen a su labio y mejora la estética, esa estética del desdentado total que ha perdido mucho hueso y que se le hunde el labio y no tiene soporte. Por lo tanto, cabe esperar estética y función. en cuanto a lo que es el posoperatorio, a los padecimientos de lo que es la cirugía, es una cirugía que en principio sorprende al paciente. Porque muchas veces el paciente es un paciente que ha sufrido ya el tratamiento de implantes, ha tenido fracasos de implantes en la zona del torrelar, entonces, pues bueno, ha tenido sus procesos inflamatorios posquirúrgicos y ha tenido un padecimiento personal, pero que existe. Se sorprende mucho porque el implante cigomático genera poca inflamación, en muy pocos casos algo de hematoma y la verdad es que el paciente se sorprende, hay muchísima, el paciente está muy agradecido por el tratamiento. Se veña con dientes desde el primer día, el segundo día, que eso da muchísimo autoestima y toda la comodidad que puede estar en relación con la cirugía. Las ventajas son múltiples porque estamos hablando de pacientes que es muy difícil su tratamiento con otras alternativas quirúrgicas y quiero hablar sobre todo de las desventajas. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, los dentistas y profesionales del mundo, de este mundo que no están habituados a estos tratamientos, les parece una locura, entre comillas, este tipo de tratamientos, cuando ves que es un tratamiento que da muy pocas complicaciones. ¿Qué complicaciones son esas? Se describían las sinusitis tradicionalmente porque estos implantes se colocaban en la mitad del paladar. Entonces, es una barra de hierro que atraviesa todo el seno maxilar y se ancla en el pómulo, en la parte lateral de la cara. Con este desarrollo de estos implantes de Straumann, diseñados por el doctor Aparicio y que soportan el proyecto Zaga, se trata de exteriorizar toda la carga que sustenta los dientes. De tal manera que cuando tú ves un paciente tratado con estos implantes estucomáticos, la mayor parte de las subclasificaciones, porque no vamos a olvidar que al final hay muchísima variedad en cuanto a la anatomía, de las caras. Por eso, es un tratamiento que está absolutamente personalizado al paciente. De hecho, tenemos implantes de diferentes diseños para adaptar estos implantes y entonces te encuentras esqueletos faciales con una estructura de titanio que está adaptada al hueso del maxilar, minimizando estas complicaciones de la sinusitis. Luego, también es un implante que tiene un diámetro más fino y con una superficie más activa en la parte abical, con lo que probablemente se puedan minimizar más las pocas complicaciones de las fístulas cutáneas que existen. En un diseño y en un estudio prequirúrgico serio, formal y protocolizado, las posibilidades de invasión de la órbita que está descrita, es poco probable y puesto en manos de profesionales es más difícil porque son pacientes, son profesionales que están muy acostumbrados a hacer este tipo de tratamientos complejos y es que pocas complicaciones hay. Tal vez la complicación de los tejidos blandos que también al ser planos y al tener un transportador con unas características determinadas generan muchísima menos tensión en la zona más sensible de la conexión al diente para evitar recesiones gingivales y con este tipo de diseños de implantes pues minimizamos las pocas complicaciones que os he descrito. José, tú, Julio, yo personalmente no tengo, tenemos muchos pacientes satisfechos porque se les ha dado función y estética y sobre todo porque han acabado con un viacrucis de intervenciones de fracasos de complicaciones pero yo no resaltaría uno especial si acaso pues una señora que nos vino de Madrid un caso que repito intervinieron en muchas ocasiones todos fueron fracasos fue perdiendo hueso porque el hueso suyo del maxilar se iba reabsorbiendo y el hueso del malar no se reabsorbe es un hueso mucho más cortical y otro tipo de origen embriológico y que responde mejor y quedó plenamente satisfecha y hoy es el día pues que nos visita cuando viene de Madrid y quizás si tengo que resaltar a una paciente sería esto pero por lo demás yo creo que todos acaban muy satisfechos. Yo estoy de acuerdo contigo, Diego, porque es que al final todos los pacientes lo han pasado muy mal lo han pasado muy mal no somos los primeros profesionales que les tratan son pacientes que han sufrido mucho que ya apenas le dan soluciones y cuando y cuando vengan la consulta y terminan con los implantes trigomáticos y ven lo sencillo que ha sido todo y y luego y luego la evolución en el tiempo que es que es muy raro el problema es raro tener complicaciones a medio y largo plazo y ya con estas técnicas de proyecto Zaga pues va a ser más menos probable que desarrollen esas complicaciones son pacientes que han sufrido mucho que que están denostados por la profesión y y al final existe una solución y esa solución es es el proyecto Zaga Mira, hoy mismo antes de venir aquí para la Virgen Blanca donde tenemos el gabinete y la consulta para ver estos casos en otra consulta he visto un paciente Enriqueta que hicimos un un quad y la paciente me decía que estaba feliz y que antes tenía que haber venido donde nosotros porque estamos hablando de una paciente igual de unos 65 años que ha pasado 20 años de su vida en intervención tras intervención y no le daban soluciones con problemas y quitándole un implante por aquí y quitándole otro implante por allá y y estaba encantada hoy mismo he vivido yo un proceso de satisfacción plena en un patio Bueno, pues la verdad te convertimos bastante en nuestros hobbies ¿no? Sí, sí, sí Nos gusta la nieve los deportes en el exterior Sí, somos deportistas Sí somos deportistas en la naturaleza y bueno nos gusta de todo sobre todo por desconectar después de esta profesión tan intensa que tenemos que nos implica mucho esfuerzo personal hay que tener vía de escape efectivamente Busquen cuando no les dan soluciones que busquen en cigomáticos cómo se puede resolver la atrofia en maximal superior porque creo que en muchas ocasiones los pacientes están perdidos y nadie les da la adecuada información ni siquiera los profesionales de la salud dental precisamente porque no dominan estas técnicas y al no dominarlas no quieren hablar de ellas no sé si es un mensaje para los pacientes pero que busquen y que si buscan encontrarán profesionales no solo nosotros evidentemente pero profesionales que les podrán resolver con cigomáticos y si es con la técnica zaga mejor aún en mi opinión su problema dental También un mensaje a los profesionales de la odontología que al final pues bueno encuentren colaboración con colegas como nosotros pues para darse soluciones a sus pacientes porque son pacientes que están en las últimas opciones de sus tratamientos se les condena una prótesis les afecta mucho psicológicamente y existe una forma pues bueno es compleja desde un punto de vista técnico que es muy accesible que las estamos haciendo casi de rutina y que se les da calidad de vida pero es un mensaje tanto a los pacientes que se encuentran frustrados como a los profesionales que están un poco bloqueados de cara a dar una solución satisfactoria a esos pacientes